¿Cómo están amigos de YouTube, Juanan? Señores, bienvenidos a un nuevo episodio, nuevo episodio del modo carrera de Pumas y... Pues tenemos malas noticias, el calendario nos acaba de hacer una muy mala jugada y es que vamos a tener liguilla entre Copa Latina, es Monterrey el equipo que nos toca enfrentar, Tigres también, o sea, vamos a enfrentar a dos equipos del norte en un episodio, como si fuera una temporada de liga normal, así que contra Tigres lo más seguro es que primero, como es en casa, utilice una alineación fuerte, una alineación poderosa y después contra Monterrey, también como es en casa, utilice la alternativa, ¿no? Hay jugadores que aquí no pueden jugar, así que pues creo que tendremos que rotar bastante en estos dos episodios, poner a alguno en una posición y poner a otro, no me gusta que sea uno y uno, como que juguemos uno de liguilla y uno de Copa Latina, pero pues así está, ¿no? De momento así va la Copa Latina, nosotros enfrentamos a Tigres, los demás está Santa Fe, que fue uno de los que pasó de nuestro grupo, al final Universidad de Concepción se quedó fuera, lo cual era impresionante, impresionante, como les decía en el último episodio de Copa Latina, que se podía quedar fuera, pues al final se quedó fuera y creo que al ganar la Tigres nos vamos a enfrentar a algún equipo que no sea tan fuerte y eso nos puede servir para utilizar un equipo mucho más estable, así que primero vamos a utilizar a este equipo, vamos a ir contra Tigres, estamos en Ciudad Universitaria y pues vamos a ver qué sale. Pues bueno, ahora sí ya estamos en Ciudad Universitaria para enfrentar a Tigres, estamos motivados, estamos listos para enfrentar a, en el clásico Felino se nombraría este en Ciudad Universitaria, después visitaremos el Volcán. Tigres que alguna vez también se quedó de alguna Copa, bueno esta es Copa Libertadores, se quedó muy cerca de ganar la Copa Libertadores contra River, que fue precisamente al Monumental y después, bueno antes se jugó en el Volcán y ahora pues está también en una instancia peligrosa contra Pumas, fuimos el primer lugar de nuestro grupo, nos toca enfrentar a un segundo y pues fue Tigres, un equipo que también conocemos bastante bien, tenemos bien analizado y vamos a ver con qué se para Tigres. Entonces, una cosa es que ellos también están jugando Liguilla, ellos están jugando, tienen el partido de Liguilla, quedan solamente los únicos dos equipos de Monterrey y Pumas y Cruz Azul, o sea dos equipos de Monterrey contra dos equipos de la Ciudad de México, ahí vemos a Ener Valencia, a Vargas, lo único malo es que no nos enfrentamos contra ellos en Liguilla, porque si no imagínense cómo sería enfrentarnos en casi cuatro ocasiones en menos de un mes contra Tigres, sería una cosa increíble, pero nos enfrentamos a Monterrey en Liguilla y a Tigres en lo que es la Copa Latina. De momento estamos jugando bien, estamos haciendo un buen fútbol y creo que este equipo tiene potencial para cerrar de una vez como lo hicimos contra Atlas, la eliminatoria, y creo que por aquí puede venir alguna jugada interesante. Así que, ojo, les quité el de todos, vamos a poner en calificaciones, no puse nuestra alineación, un 4-5-1 que hemos venido utilizando, del otro lado tenemos un, ojo, Celaya, Vargas, Guiñac, Valencia, Sosa, Dueñas, Torres, Ayala, Yuñiño, Cruz y Guzmán, un 3-2-5, un 3-2-5 bastante, bastante poderoso, que si de repente se ponen al frente nos pueden matar, pero si nosotros nos vamos al frente también podemos intentar hacer algo interesante. Así que, pues vamos ya a iniciar el partido, está ahí Nicolás Castillo, estamos listos para empezar, inicia ya el partido de Copa Latina en Ciudad Universitaria, buscamos nada más cerrar de una vez la eliminatoria y es lo que les digo, si de repente aquí podemos armar algo, puede ser peligroso, me quedé callado por cómo falló Nicolás Castillo esa oportunidad, estaba completamente solo y vean, mete, ah, estaba fuera de lugar, aparte, pues bueno, ni hablar, yo dije, ¿qué pasó? me quedé callado completamente porque no sabía ni qué había pasado, pero bueno, señores, vamos a iniciar este partido y vamos a ver qué tal nos va. Y ojo que otra vez, una misma jugada, el avión Calderón se quita el primero, entra solo al área y qué golazo, metió al ángulo, estamos dominando a Tigres en los primeros 6 minutos, la defensa se queda completamente parada, vean ahí, nada más de repente se quita el primero, mete ese centro y directo al angulito, gol de Pumas, gol en la Copa Latina, el avión Calderón venció a Guzmán impresionantemente y ahora sí estamos dominando a este equipo sin problemas, estamos ya venciéndolos uno por cero en casa y si podemos meterle tres golecitos será importantísimo y ojo que ahí Guiñac, uy, qué jugada habían armado entre los tres, Vargas, Guiñac y me parece que era, no sé si era Sosa, pero le aventó un pasecito, estaba fuera de lugar, no pueden anotar el gol, su primer gol del partido y pues bueno, nosotros ya vamos ganando, esperemos mantener esa calidad ofensiva porque tenemos que ofender al rival, tenemos que ir hacia adelante porque solamente tienen tres defensas. Y ojo, uy, ahora ellos ya responden, golazo, golazo del jugador de Tigres, creo que Zelaya el que metió el gol le puso un baloncito tremendo y lo acabó metiendo al ángulo del palo de Sosa y estamos en problemas ya, vean ahí, intenta defender, saca bien el balón y de repente toca un pase para uno solito y pegada al palo mete Zelaya, un disparo imposible para Sosa, bueno, pudo haber hecho un poquito más pero llevaba mucha potencia, todo mundo se queda ahí, estamos enojados, Zelaya al 17 ya nos mete el del empate, estamos perdiendo de momento y bueno, pues perdiendo en cuanto a goles de visitante porque aquí si Tigres nos mete otro nos puede complicar mucho más la situación y pues despedirnos de Copa Latina después de la buena temporada sería bastante feo, ¿no? después de una buena temporada y ojo, con ese desborde queda solo directamente desde el saque nos metieron gol y nada más aprovechamos, Kevin Escamilla llega, mete el cabezazo y ya le dimos la vuelta bueno, no le dimos la vuelta sino ya volvemos a tener el marcador a nuestro favor, qué golazo de Pumas el avión Calderón está dando un partidazo y ahí la defensa pues es lo que pasa cuando tiene solamente tres defensores llega Kevin Escamilla, entra solo al área y acaba definiendo como crack con la cabeza el capitán del equipo, el medio centro defensivo, lo vemos pisando el área y qué manera de definir definido como centro delantero con la cabeza, muy buena jugada, gol de Pumas 2 a 1 contra Tigres, en casa estamos ganando, si podemos meter otro esto podría ser ya completamente la eliminación para Tigres porque tenemos que golear para inclusive aprovechar y jugar con el alternativo el partido contra Tigres y ojo ahí jaques fuera del área, vamos a intentar el disparo, se va por el lado derecho tengo que intentar más esos disparos porque si no se puede complicar bastante entrar al área y me lo han dicho bastante que aprovechen los disparos de lejos con jaques ahí fue un experimento pero creo que con un jugador que hubiera sido un poquito no fuera un defensa creo que se puede armar una muy buena jugada y ojo eh qué bien está desbordando por el lado izquierdo, otra vez se quita el primero métese pase, le queda ahí a De Buen, métese disparo, le pega a un defensor en la cabeza acaba saliendo, tenemos tiro de esquina, estamos jugando bien, estamos atacando bien y eso es lo que le pasa a Tigres por mantener tres defensas creo que lo voy a decir todo el partido, tres defensas puedes tener muy buen ataque y puede venir el segundo ahí uy, el segundo disparo después del cabezazo ah, estuvo muy cerca de el tercer gol el equipo de Pumas estamos encima, siete disparos, se ve que están cansados los agarramos cansados de la liguilla nosotros tenemos dos equipos, uno alternativo y uno principal lo cual nos hace tener piernitas frescas para estos partidos y eso es lo que hemos hecho bastante bien, ¿no? así que, pues bueno, sigamos jugando este partido vamos ganando dos a uno en casa si metemos el tercero se acabó y hay que buscar hasta el cuarto gol y ojo, qué golazo, qué golazo de André Pierre Guignac no lo puedo creer esto se, esto está, esto está, qué golazo no me queda más que decir que qué golazo vean cómo lo mandó, lo mandó directo al ángulo toca ahí con Vargas, de repente Guignac y creo que le pega, no, de repente, uh, qué disparo sacó Sosa, pues, ni siquiera se lo espera por en medio de las piernas le pasa rozando a un defensor y de repente el balón va bajando, va bajando, va bajando al ángulo Guignac ya nos metió al 39 el segundo del partido para su equipo dos a dos, estamos en empate y quién sabe si podamos marcar ahorita y está fuera de lugar el buen avión Calderón pero bueno, ni hablar dos a dos estamos empatando en este, en casa es un resultado un poco, pues, malo para nosotros porque el empate, pues, no nos beneficia en nada en realidad, podemos perder este partido si no, y ojo, ojo qué mala defensa, qué mala defensa ya nos dieron la vuelta 3 a 3 llegó solito no sé qué pasó con mi defensa de repente pega uno en el palo y llega solo otra vez Celaya por el lado izquierdo se ha comido completamente a... a... me parece que es este... ya no sé ni quién es debe ser Erika Aguirre se lo ha comido completamente 3 a 2 nos va ganando Tigres en casa 3 goles de visitante ya nos puso a temblar ahora sí pues, le tenemos que dar la vuelta al marcador no hay de otra muchísimos goles en este primer tiempo pero, pues, ya tenemos que buscar ganar este juego y ya de una vez pues, buscar el 0-0 en casa de Tigres y que no se nos complique más nos vamos al medio tiempo después de una muy mala muy mala primera mitad empezamos bien remontamos y de repente Tigres nos mete dos golesitos vean el primer gol de Néstor Calderón una joya también pero después Guignac sacó una jugada de la nada y después un error defensivo pues, Celaya mete un doblete y ahorita estamos perdiendo 3 a 2 el partido en casa tenemos que buscar meter dos golesitos bueno, si ya se metieron 5 ahorita en el primer tiempo meter dos pues no suena nada mal nada descabellado estamos con muchos problemas en la defensa ambos equipos así que no vería nada descabellado poderle meter dos golesitos y darle la vuelta en casa y así irnos con una ventaja y después buscar el 0-0 en casa de Tigres en el Volcán y de una vez ya despedirnos de Tigres de la Copa Latina y mandarlos directamente a casita nosotros no nos queremos ir a casita pero ya con tres goles de Tigres de visitante está difícil que podamos vencer esa marca en el Volcán y ojo que ahí muy mal Néstor Calderón intentó hacerla de más pudo haberse entrado pero bueno estamos de momento perdiendo 3 a 2 inicia el segundo tiempo movidito pero nada que hacer muchísima acción en este primer tiempo y ojo Zamudio tiene ahí la posibilidad entra al área mete ese disparo tenemos el empate el 65 agarramos mal parados entre Zamudio y Nicolás Castillo metemos el 3 a 3 estamos empatados en Ciudad Universitaria muy buena jugada de mis delanteros bueno ahí de Zamudio da una triangulación ahí perfecta vean que pase le puso Nicolás dos jugadores estaban encima de él y nada más la definición es estupenda de Zamudio lo mandó a guardar Alejandro Zamudio su segundo gol en Copa Latina y vaya que cae bastante bien porque ahorita hay empate y hay posibilidad de que demos la vuelta hay posibilidad de que matemos a Tigres de una vez y que nos vayamos con ventaja que eso es lo que quiero y ojo eh con Guiñac aquí mete ese disparo se va por el lado izquierdo pero sí no nada más meter un golecito e irnos con ventaja que eso es lo que quiero ya obtener en no tanto goles y que ya y que ya no nos metan más goles de visitante porque si no esto se puede volver una auténtica fiesta solamente ganar hoy en Ciudad Universitaria y ahora Jesús Isijara por este lado se quita a Dueñas mete ese centro otra vez viene Escamilla pega en el palo el mismo cabezazo la misma jugada en el gol de Escamilla en el cual llega alguien por el lado por los costados mete un centro y le cuesta trabajo ahora pega en el palo muy cerquita ay Escamilla es de que partido que partido partidazo contra Tigres ahora sí lluvia de goles lluvia de goles hoy en Ciudad Universitaria y ojo eh que pase le puso Nicolás Castillo está solo de fin el 4-3 le dimos la vuelta ya al marcador y es que no tienen tantos defensas y ahí el pase fue fue milimétrico y y acabó encajando perfectamente con con Nicolás que jugada eh que jugada y que definición vean de repente se quita el primero mete un centro uy ahí el número 3 le faltó nadita para nada más bloquearlo gol de de Pumas Nicolás 4 goles en Copa Latina estamos estamos ya perfectos ahorita este es el resultado óptimo vamos ganándolo sin problemas nada más es cuestión de que acabe el partido y ya irnos ahora sí que al volcán con una ventaja menos de que aquí nos vayan a meter uno y ojo eh uy muy bien Sosa ahora sí manda muy movidito ahora ya metimos 2-4-3 4 goles a nuestro favor 3 goles para ellos que partidazo estamos viendo y ojo ya nos metieron el empate esto se acabó ya para aquí 4-4 ojo ahí Steven Mondragón casi me lo taclean pues mete un pase ahí nuestra defensa se duerme completamente y le ganan el que mal estuvo jugando ahora nuestra defensa cuarto gol para ahora Edu Vargas mete su cuarto gol también en Copa Latina lluvia 8 goles en un partido o sea imagínense que partido vimos pues ni hablar al final dejamos ir muchísimas oportunidades nuestra defensa se durmió y nos vamos con un empate a 4 lo más seguro es que se acabe a menos de que ahorita metamos el quinto y esto ya va a ser una fiestota ya completamente que esto se acabe 5-4 pues ya voy a decir que qué onda pero pues bueno un balde de agua fría nos cae 4-4 y estamos perdiendo contra Tigres perdiendo por los goles de visitante más que nada pues se acabó el partido como les dije muchas acciones muy movidito el partido 4 goles contra 4 no pudimos irnos con la ventaja la verdad es que jugamos bien se intentó bien desde el primer momento y después pues aquí vemos cuántos goles hay o sea solo son los goles las jugadas peligrosas pues nos quedamos con las ganas de irnos con la ventaja pero bueno 4-4 vamos al siguiente partido de Liguilla que ahora tenemos Liguilla en Monterrey bueno acá en Seúl también pero contra Monterrey así que vamos al partido pues bueno después de una lluvia de goles contra Tigres contra un equipo de Región Montano pues ahora viene Monterrey viene a Ciudad Universitaria también y a ver qué podemos sacar por aquí porque ojo con este estadio ya recibió 8 goles contra Tigres 4 de nosotros y ahora vamos con nuestro equipo alternativo porque es imposible usar a nuestro primer equipo o sea no tienen piernas no hay manera así que lo que hay que hacer aquí es tocar el balón ir para el frente aprovechar nuestra calidad de locales y ganar un 1 por 0 un 2 por 0 y ya irnos directamente al BBV a Bancomer con una ventaja en más o menos lo que quería hacer contra Tigres pero pues ahí tenía mi primer equipo me confié y dije ahorita metemos todos los goles que se puedan metimos todos los goles que se pudieron pero ellos nos metieron 4 así que ahora toca ser mucho más precavidos vamos con el 4-5-1 también que hemos estado utilizando viene Togni Jofre Guerrón Vieto Formica Jurado Pablo Barrera Van Ranking Erika Aguirre González digo Gabri Aguirre González Luis Fuentes Sebastián Sosa en la portería vamos a ver qué tal nos va todavía no no acaba esta parte y del otro lado tenemos un equipo fuerte Hugo González Efraín Juárez Montes Mier Bangioni Funes Mori Ellis González un muy buen equipo no está Dorlan Pabón y Carlitos Sánchez que pueden ahí por hacernos daño por ahí hacernos daño pero creo que podemos hacer buen trabajo hoy si ganamos hoy en casa pues ya estaremos en la final del fútbol mexicano que ese es nuestro objetivo queremos ganar hoy queremos no recibir goles y de una vez pues ya mandar a a enfocarnos también en Copa Latina si podemos ganar hoy y ya de una vez despedirnos y ojo que Togni está por ahí entra solito al área le puede meter un centro muy bien se va el jugador de Monterrey igual y pudo haber intentado el disparo pero bueno error de Togni por ahí no tiene buenas decisiones al final pero bueno 4 minutos y ya tuvimos la primera oportunidad y ojo que jugada ahí Togni entra solo al área que golazo que golazo la recibió votando Togni con la pierna izquierda mete un disparo potentísimo gol de gol de Pumas gol de Pumas vean que jugada ahí Bota lo alcanza a agarrar y de primera intención no se la piensa remata ahí como un poquito falso la verdad pero la portería de Hugo González fue vencida Togni mete el primer gol del partido antes del medio tiempo mejor forma no pudo habernos caído que jugada que jugada Guerrón le puso un muy buen pase vio que estaba adelantado y ojo que aquí uy 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 a Biles hurtado ah no Ellis se parece mucho a Ellis pero estaba fuera de lugar así que no hay problema ya lo estamos ganando 1 por 0 en casa y ahora aguantar porque nuestra defensa es la que no ha sido lo completamente fuerte para aguantar un resultado así que nada más es cuestión de defender bien Pablito Barrera uy 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 una falta fuerita del área era casi era casi adentro si si tuerzo para adentro César Montes al final acaba siendo una jugada una falta dentro del área vean ahí se barre uy 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 es dentro del área es dentro del área si va a ser penal tenemos la posibilidad de meter el segundo Pablito Barrera nos consigue uy 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 ahí se equivoca Hugo González había atinado pero Vieto acaba metiendo el segundo del partido al 61 jugada peligrosísima de César Montes que le acaba costando un golecito se barra destiempo Pablito Barrera la vende muy bien dentro del área y al final yo dije aquí uy yo dije que mal tiró ese penal pero se le alcanza a ir por abajo los penales en este juego no cabe duda que son que son una dulzura lo acaba metiendo el portero y Federico Vieto mete su tercer gol vienen cambios importantes de Monterrey quieren ganarlo quieren darle la vuelta pero ya va a estar difícil mi defensa aquí está jugando bien mi defensor mis defensores están luciendo bien y meter un golecito aquí pues sería sería estupendo sería al final y ojo no nos pueden meter gol de visita gol de visita eso era lo que no quería Ellis toca con Molina y Molina mete el gol del partido que les está dando vida a Monterrey vean ahí nada más llega Ellis le toca un baloncito le ganan a mi defensor que viene trotando al 13 a jurado viene trotando con todo y le acaban metiendo gol Molina gol de de Monterrey todo era miel sobre sobre hojuelas pero ahorita ya ya no es tan así ya estamos no quería yo recibir un golecito y no es que y no es que sea que se acabe el mundo pero un gol de visitante nos pesa muchísimo y en liguilla más y ojo ya nos metieron el 2 a 2 el 2 a 2 en casa ay 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 que nos agarraron mal parados y otra vez pecamos porque intentamos ir al frente perdemos el balón y tiene que regresar un defensor y al final otra vez el 21 está trotando y recibimos un golecito González estaba trotando por ahí y pues al final Sosa en el mano a mano no puede contra Ponchito González 2 a 2 ay que problemas que problemas estamos teniendo para defender y recibimos un montón de goles así que nos vamos con dos empates creo que todavía el mundo no se acaba creo que metiendo uno allá pues podemos hacer algo importantísimo pero tenemos que meter un gol allá porque si no esto se acabó para nosotros se acabó el partido ni hablar 2 a 2 perdemos bueno empatamos otra vez contra Monterrey muchos goles en este y de visita que no nos agrada para nada pero bueno vamos a la pantalla de despedida bueno antes de despedirme quiero mandar saludos un saludo de cumpleaños a Frankie de Pro a Ángel Pacheco a Santi Clash que también me ha pedido mucho a Julio César Sánchez Domínguez por ahí también a como se llama este muchacho a Gameplays Marco que también anda por ahí siempre en los comentarios Adrián Flores Daniel Castillo Marisol Castañeda Escoto Anthony 27 Dibala Craft Mario Canseco Santi LG 7 Jorge Felipe Méndez Pérez y a todos estos bueno ahí a Julio César Sánchez Domínguez a todos ellos un caluroso saludo gracias por seguir esta serie ya saben que aquí abajo pueden comentar lo que quieran pueden tundirme con lo que sea yo aquí los leo yo aquí los escucho y pues bueno al final tenemos 2 a 2 2 por 0 Tigres Cruz Azul al final ellos sacaron un buen resultado en casa y nosotros pues nos vamos con el 2 a 2 tenemos buen equipo buen equipo para destrozar vamos a ver quienes son los que quedan vivos queda Monterrey Tigres y Cruz Azul abajo casi el único que queda vivo es Monterrey que estaba arriba de la tabla Cruz Azul y Tigres están peleando ahí el sexto contra el séptimo el octavo contra el cuarto y bueno ahí León creo que cayó es más contra Monterrey así que pudiera haber sido todo de abajo pero Monterrey al final saca un buen resultado 2 a 2 y del otro lado tenemos un 4 a 4 el próximo episodio va a estar buenísimo porque se definen los dos así que bueno ya sabes deja tu like si te gustó y nos estamos viendo en otro video de modo carrera de Pumas este estuvo bastante bastantes golecitos bastante movidito así que bueno creo que fue buen espectáculo nos estamos viendo el próximo episodio y pues mañana hay noticiero regresa el noticiero de eSports por si no lo ven les recomiendo mucho que se pasen y se den para que lo vean y así que nos estamos viendo en el próximo episodio de modo carrera ya sea de la Juventus o de Pumas así que nos estamos viendo amigos nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio